Aprobada la rebaja en la tarifa eléctrica a partir de este primer trimestre del año 2023, así lo ha anunciado la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en el país. Los detalles generalizados los conocemos a través del jefe de sistema de la ANE en Choluteca, Misael Jiménez. Este año lo iniciamos con noticias positivas, un 504% de disminución en la tarifa, lo cual viene a traer prácticamente un alivio en la población, ya que no solo no se dio incremento el año pasado durante todo el año, sino que ahora vamos a experimentar una tarifa con las instrucciones de la presidenta Xiomara y nuestro gerente directo de Haddad, donde han hablado con la CRE para que se haga el estudio de esta disminución y pues ya la CRE lo ha hecho oficial y nosotros pues lo vemos con buenos ojos, porque esto viene, Roberto, a traer beneficio no solo a la población en general del área residencial, sino al comercio, que el comercio experimenta un paso duro en el primer trimestre del año, que es el trimestre prácticamente donde el comercio disminuye, pero aquí van a tener una rebaja en la tarifa significativa, lo cual va a traer ese dinero para poderlo utilizar en otro recurso. El costo base de la generación y las tarifas de las empresas y otros esfuerzos de la estatal eléctrica es por tal razón que se ha logrado ejecutar estas acciones de mucho beneficio a la ciudadanía en general. Recuerde que siempre nosotros le dijimos, no puede haber un beneficio para la población si no se hacen acciones dentro de la empresa y a través, como le digo, por la instrucción de la presidenta Xiomara y las acciones que ha hecho el gerente Eric Tejada, la renegociación de los contratos de energía, la entrada en función del Programa Nacional de Control de Pérdidas y muchas cosas que se han estado haciendo dentro son cuestiones positivas que ahora se pueden experimentar y se pueden trasladar en beneficio para la población. Si eso no ocurría, Roberto, era bien difícil poder trasladar un beneficio a la población y como le vuelvo a repetir, hubo un beneficio todo el año pasado. En las facturas, ustedes, los que pagamos energía, podemos ver cuánto pudimos haber pagado si se hubiese dado un incremento, en mi caso casi son 600 lempiras y eso es un ahorro que yo lo he tenido mensualmente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a experimentar una rebaja, lo cual es positivo, lo cual a nosotros nos alegra como representantes de la ENE y sabemos que va a ser para toda la población a nivel residencial, industrial y comercial. El costo real de la tarifa promedio rebaja de 6.06 a 5.76 lempiras, una rebaja que significa 30 centavos por kilovatio hora. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.